Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, Clara Elena por aquí. Traigo este videíto rápido porque me levanté el día de hoy con un poco de preocupación relacionada a las explosiones que se han estado dando en algunos lugares aquí en la isla de Puerto Rico. Me llama mucho la atención que la mayoría son más o menos en la misma zona. El día de hoy ocurrió en Yauco, los días anteriores ocurrieron en San Lorenzo y en Las Piedras. De hecho, lo que ocurrió en Las Piedras, ya hace unos días donde fallecieron dos personas, descansen en paz, fue en la zona de La Piedra y se sintió hasta el área de San Lorenzo. Así que este video va dirigido a la gente aquí en Puerto Rico, pero bueno, esto aplica en todos los casos. Aquí les estoy mostrando mi tanque de gastar. Usted dirá, se ve bien viejito y todo eso. Pues no, como tantos años yo vengo trabajando con equipos y como entiendo un poco de estas cosas porque me toca hacer ajustes de combustión o me tocaba hace mucho tiempo que ya no trabajo en estas cosas, pero la experiencia me dice que tenemos, primero que nada, busque jabón y coja jabón de ese de fregar, mezclelo, cerciorese de que ese jabón haga espuma y entonces revise desde su válvula, desde su salida del tanque, válvula y siga hacia sus equipos, eche esta mezcla, spray, si hace burbujas, usted tiene un escape. Esto es una cosa sencilla. Hay personas que hacen pruebas con fuego, por favor, no se le ocurra, hay personas. Yo lo he visto, he visto a personas hacer pruebas con un fósforo y chequean a ver si prende. Usted no quiere que prenda, créame, porque si hay un escape de hace días, el gas tiene la tendencia que se va al suelo. El gas, según va escapando, se va quedando ahí y cuando usted viene a ver, usted lo que tiene es una bomba de tiempo. De todas formas, a lo que iba. Esto que ustedes ven a la izquierda de su pantalla, el lado opuesto de la válvula, donde está la pluma, aquí lo señalé hace un momentito, aquí lo señalo de nuevo, eso es lo que se llama un safety relief valve o una válvula de escape. ¿Qué es lo que hace esto? Cuando hay una presión dentro del tanque y para evitar que explote, pues el gas debe salir, escapar por ahí, para así liberar un poco de la presión. Hace muchos años me encontré en mi trabajo con una cosa que estaba ocurriendo que era preocupante y era que cuando íbamos a hacer ajustes de combustión a los equipos, había una especie de obstrucción que lo podíamos ver en la computadora que nos decía que no estaba llegando el gas suficiente a los equipos. Decidimos, mi compañero y yo, desmantelar los equipos y ver qué estaba pasando. Efectivamente, las válvulas estaban dañándose con mucha frecuencia y eso no tenía ninguna lógica. Entonces, paso a explicarles qué era lo que estaba ocurriendo, que es mi preocupación que pueda estar ocurriendo en este caso. De antemano, yo no soy un especialista en conexión de gas, pero acostumbro a hacer lo que se llama Ajuste de combustión computarizado a equipos que algunos tienen el combustible que tienen estícer, otros tienen gas propano y comenzamos entonces a notar que había una situación extraña, porque la obstrucción, desmantelamos todo, nos dimos cuenta que en las válvulas encontramos una viscosidad inusual. El gas con el tiempo crea una especie como de asentamiento grisáceo blancuzco, que es normal, que es algo parecido a lo que ustedes ven por fuera aquí en la válvula. Pero lo que encontramos fue que había una especie de viscosidad que estaba entonces creando una especie de obstrucción que no dejaba que el gas saliera libremente. Entonces, creaba una especie de presión. No estoy afirmando que eso es lo que está ocurriendo, pero me llama mucho la atención que las áreas donde está esto ocurriendo sean áreas más o menos los pueblos cercanos. Entonces, de todas formas, haga usted la prueba y cerciórese de que todo esté en orden, porque ya que pues las instituciones no dicen nada, pues nosotros debemos tener el cuidado y estar preparados siempre para cualquier situación. Haga la prueba. Si es necesario cambiar la válvula, cámbiala. Por ejemplo, nosotros aquí en nuestra casa siempre estamos pendientes de si hay que cambiarla. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hacer la prueba y si hay que cambiar la válvula, se cambia. Pero nosotros lo hacemos porque tenemos la experiencia. En su caso, usted debe, usted puede revisar el Ikeo y si nota que hay el Ikeo, llame de inmediato a su compañía distribuidora y pídales que le cambien el equipo, que le cambien la válvula y que se cercioren de que la válvula de escape funciona, de que funciona la otra válvula. Yo sé que hoy día todo cuesta dinero, pero es más importante la vida. Yo espero que el video les haya servido para algo. Recuerde llenarse de mucha. Peace and love. Y preparados siempre. Y preparados siempre.